El 3 de julio de 1810, el entonces Alferes Real de Cali, Joaquín de Caicedo y Cuero, firmó el acta que promovía el gobierno autónomo de la ciudad. Este hecho hace de Cali la precursora de la independencia en Colombia. Respaldado por las ciudades amigas de Caloto, Bugá, Anzermanuevo, Toro y Cartago, Caicedo creó una junta extraordinaria que meses después proclamaría su autonomía de la gobernación de Popayán, transformar una junta provisional de gobierno de ciudades amigas del Valle del Cauca y exigir iguales derechos frente a los habitantes de España. Había una serie de inconformidades. El 3 de julio, por alguna razón, se reunió en el Cabildo de Cali una serie de ciudadanos, entre ellos nueve sacerdotes, que eran los más cultos de Cali, del Colegio de Misiones de San Joaquín de Cali, y resolvieron suscribir un acta en donde decían que ellos querían autodeterminarse y que si el rey de España, que ellos lo veneraban y lo adoraban, no se venía a gobernar a América, entonces tenían que conseguir otro gobierno. Esa fue la primera manifestación de autodeterminación. La gesta autonomista llevaría a los rebeldes vallecaucanos a tomarse Popayán y Pasto, y fue uno de los desencadenantes de los procesos posteriores de emancipación patriota de la corona española. Armaron un ejército de 1.080 hombres para salir a pelear contra el gobernador de Popayán. La gobernación de Popayán era media de la actual Colombia, y ahí comenzó la guerra de la independencia, vino la reconquista española, y los vallecaucanos dieron la primera batalla de la independencia, la del Bajo Palacé. Pusieron los primeros muertos, Miguel Cabalbarona, Manuel María Larraondo, que era el abanderado, Juan Cancio y dos o tres soldados más. Y luego salieron hasta Santa Bárbara de Iscuandé, en donde dieron la primera batalla naval, donde derrotaron definitivamente a Tancón y Rosique, que era el gobernador de Popayán. En la plazoleta del CAM, con la izada de banderas y la interpretación de himnos, a cargo de la banda marcial de la Fuerza Aérea, y en la plaza de Caicedo, renombrada así en honor del prócer vallecaucano, se cumplieron hoy los actos conmemorativos de los 204 años de la gesta autonómica. La plaza de Caicedo será restaurada debido a su marcado deterioro, con el fin de motivar el sentido de pertenencia de los caleños y recuperar espacios públicos de tradición. Durante los actos se develó una placa en honor de los patriotas vallecaucanos, que fueron fusilados en este sitio por los españoles en 1816 y 1817. Durante el acto fueron condecorados el vicepresidente Angelino Garzón, el rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao, el empresario Carlos Vallecilla, fundador del Grupo Carval, y Nicolás Ramos, presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali. 200 niños cantores de Ginebra presentaron la obra Ginebra le canta a las ciudades confederadas. Fueron interpretadas canciones como paraíso escritas para exaltar los valores y bellezas de la región vallecaucana.